Yo era un gran artista, ilustrador de la Segunda Guerra Mundial. Ahora apenas puedo escribir mi nombre. He oído lo que te pasó. Lo agredieron cinco tíos. Sobrevivió de milagro. ¿Te tomas tus medicinas? Me pegaron hasta casi dejarme sin vida. Sin ningún motivo. Un pie delante del otro. Ya lo tienes, Mark. Acepta el dolor. Pero he creado un mundo en el que puedo curarme. ¿Qué es todo esto? Bienvenida, Marwen. Es mi instalación artística. ¿Eres artista? Es una historia complicada. Cuéntamela. ¿Seguro que quieres saberla? Sí. Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza. Todo lo anterior a la agresión no existe. Así que mis muñecos tienen que contar la historia. Estas son las mujeres de Marwen. Y ellas protegen a Mark. Tú y yo somos uno, chaval. De los malos. Vamos. ¡Más munición! ¡Necesitamos más munición! Me ha parecido oírte pedir más ración. No, ración no. Ración no. ¿Todos los muñecos de Marwen son gente que conoces? Sí. Está Ana. Da. Da. Julie. Claro. Carlala. No puedes seguir huyendo de tus problemas. Roberta. ¿Irás a oír la sentencia? Tienes que enfrentarte a los capullos que te pegaron. No estoy muy seguro de cómo hacerlo. El dolor es nuestro combustible. La vida que tenía me fue arrebatada. Pero sigo aquí. Tengo esperanza. Tengo mi ciudad. Y a mis amigas. Nosotras te protegemos. Estaré bien. En Marwen todo es posible. Hasta el fondo, chicas. La gente tiene que ver lo realmente especial que es Marwen. Por la vida. Por el amor. Por las mujeres de Marwen. ¡Gracias!